Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien, los saluda como siempre su amigo Airolarte en este Zúcar, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo amado de la América de Cali. Muchachos, si suscribieron, activaron la campanita, háganlo de una vez, tendrán la mejor información, los mejores comentarios, las mejores entrevistas, las mejores transmisiones, el mejor programa con Hablemos de la Mechita y lo que más les gusta a ustedes, los premios, porque en este canal sí nos importan nuestros seguidores, no solo es sacar y sacar videos, sino también pensar un poquito en ustedes, se suscriben, activan la campanita, entran a los en vivos con sorteo, contestan una preguntita y listo, ganaron, ahí en el chat, de una, les enviamos el premio, recuerden que esos premios los entregamos por cortesía del canal de la Mechita y de la tienda Pasión Americana, en donde pueden hacer sus pedidos a Sandrita, comentarista de este canal, ella misma los atiende, 311-823-3376, llamada a WhatsApp, le dicen que lo vieron acá y les da descuento en todo lo que quieran, en camisetas, gorras, maletines, calzados, muñecos, chaquetas, pantalonetas, buzos, lo que deseen del América, y si de pronto se le antojó algo a un equipo internacional, ella se los va a conseguir, no hay problema, la mejor calidad, el mejor servicio y los mejores precios. A nosotros nos ayudan de una vez, like son, like, like, me gusta en el video, compartiendo el canal, compartiendo el video y siguiendo nuestras redes sociales. Ay, 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 preocupación en América por un tema complicado que afecta al equipo, de verdad, y que yo les digo personalmente con todo el respeto, no se compadece, seguro. América empezó pretemporada para lo que será este 2023, Liga y Copa del Play, ¿cierto? Esta semana, un equipo que les va a contar cositas que ustedes de pronto no saben, invirtió un dinero importante en renovaciones, como el jugador que vemos ahí, que es Juan Camilo Portilla, se renova Schneider Mena, inclusive de derechos de los jugadores, cierto, también Brian Vera, que se adquirió del leche, una inversión importante, John García se le renovó a Rieta, todos esos que renovaron con Medor Sueldito, no hubo a, ¿sí o no? Y fuera de eso, Daniel Mosquera, ¿cierto? Y fuera de eso, se traen jugadores como Facundo Suárez, el segundo goleador de la Liga Boliviana, se trae a otro jugador como Franco Leis, que tenía pedido de equipos extranjeros y de Argentina, un jugador del que todos hablan muy bien, Andrés Sarmiento, que estaba en Portugal, que no es un jugador barato, Cristian Barrios, también un jugador que tenía pedido de varios equipos acá, Suárez también tenía pedido de equipos acá y de Bolivia, ¿cierto? A Suárez lo quería Millonario y Nacional, para los que no saben, y América hizo una muy buena oferta, Entonces, ustedes ven eso y de repeso, les vengo a contar algo que muchos tampoco sabían y que quiero contarles. Este señor, aquí, Don Carlos Darwin Quintero, era uno de los jugadores mejor pagados en su equipo en la MLS, billético puro, y América tuvo que hacer un esfuerzo, ¿Ya? Entonces, si vamos a ver todo esto, va lo de esfuerzos que se han hecho en infraestructura, ¿Cierto? Que el centro de alto rendimiento, la compra de cascajal, bueno, muchas cosas. Y muchachos, a hoy, en el balance de esto de acá, que tiene preocupado Don Tulio, se lo aseguro como dueño, lo debe tener muy preocupado, el balance de los abonos, es paupérrimo, el último balance de este fin de semana, los números no mejoran, y de verdad, los tiene cabeceando en América. Yo sé, y ustedes me lo van a decir, no, es que nosotros no somos de abono y tal. Muchachos, hay que empezar en algún momento, miren esos precios, Occidental primero a 300 mil, 11 partidos, 350 Occidental segundo, tercero 325, Oriental primero 175, Oriental segundo 225, Norte 125, Sur 100, saquen la cuenta cuánto le sale la boleta suelta, ¿Cierto? Beneficios, esos 11 partidos, fila exclusiva para ingresar, parchados, un precio bajísimo, es más, miren ustedes los abonos, de millonarios, a, millón y pico, 800, 700, 572, 440, los de nacional, 510, 610, 810, 950, 1 millón 854, y eso que para los que ya están, para los nuevos más caros, Sur, 340, vean cuánto cuesta Sur acá, 300, ah, y 404 para los nuevos, acá 300, acá no está diferenciado, y son nuevos o no, entonces yo sé, que la costumbre, es no abonarse, y comprar boleta suelta, pero cuando a uno le están dando esa ganga, cuando el equipo ha invertido, cuando de verdad necesitamos, ¿ya? Y miren otra renovación importante, Yago Falque, Yago Falque no es barato, se le renovó, lo darían Ramos, o sea, el equipo ha metido plata, muchachos, y nos necesita, abonémonos, que usted no puede ir al estadio, compre el abono y lo regala, mi amigo Jay en México, comentarista aquí del canal, hizo eso, Jay Escobar, el cantante, le compré el abono de Norte al sobrino, para que vaya, es que de verdad, ¿ya? Y uno como hincha, tiene que apoyar para exigir también, yo les dejo este mensaje, piénsenlo, por eso les hice la comparación, no, y yo les estaba leyendo mal, el que cuesta 300 occidental primero, con nacional cuesta 300 sur, sur aquí cuesta 100 mil, imagínense, sale a 10 mil pavos la boleta, menos de 10 mil pesos, ah, no, imagínense, la lateral sur, 440 en Bogotá, no muchachos, hay que apoyar al equipo, si queremos, que el equipo salga adelante, hay que tocarse, se ha hecho un esfuerzo en América, yo los leo, quiero saber, quién ha comprado el abono, por qué no lo han comprado, qué están esperando, miren esas gangas, de verdad, bueno, los leo a todos, si les ha gustado este video, regálenos un like, compártanlo en sus redes sociales, sigan las nuestras, el grupo y la página de Facebook, de la Mechita, Pasión de un Pueblo, en Facebook, página y grupo, Twitter, arroba la Mechita 11, y arroba Jairo Larkes, recuerden, en Bogotá, todo lo que quieran, detalles, desayuno de sorpresas, lo mejor de lo mejor, en globos, cajitas dulceras, con chocolates, para que queden súper bien, con esa persona especial, llaman a Danilo Fajardo, 321-384-6396, pueden ver todos los productos, en Facebook, en Instagram, en arroba, en Instagram, arroba Antonio Escando, y le piden el catálogo a él, díganle que lo vieron acá, y les da un gran descuento, recuerden, uno no puede quedar mal, con la persona que quiere, muchos piden, lo ven acá, y no le dicen, no se gana el descuento, díganle, bueno, no siendo más, a tocarnos, a tocarnos, les mando un gran abrazo, cuídense, y hasta pronto.